En la lección de hoy nos vamos a concentrar en el 6x8, esta métrica y sus patrones nos vienen directamente de África y toda la cultura del tambor que vino con los esclavos a Latinoamérica. Aunque existen miles de diferentes variaciones de patrones de campanas en 6x8, aprenderemos dos patrones básicos que podemos usar en diferentes situaciones musicales y algunas formas de cómo usar nuestra mano puesta para acompañar. Así que empecemos con el primer patrón básico de la campana en el 6x8, que es conocido como el patrón fundamental del bembé. Empecemos con la primera mitad del primer compás. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para la segunda mitad del compás vamos a tocar la segunda, cuarta y sexta corchea. Vamos a ver cómo suena. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora vamos a unir las dos mitades para completar el patrón en dirección 3-2. Considera siempre donde cae cada nota con respecto al pulso y mantenerte relajado a estos tempos lentos. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 6, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2 ,2, 2, 1, 2, 1. Vamos a subir un poco de velocidad ya que estamos más cómodos con el patrón. Tomando en cuenta los golpes del patrón que encajan con la clave. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. a grabar tu free 7-day trial and see what it's all about. Now, please don't forget to show your support for our channel by giving this video a like, leaving a comment down below as far as what you'd like to see me cover next, and hitting subscribe so you can catch our new videos. I'll see you in the next lesson.